Casi estoy seguro que el día de ayer nos llegó y estamos programando turnar el día de mañana para discutir en la sesión de ayuntamiento ordinaria para someter la aprobación de los integrantes del ayuntamiento. Yo creo que siempre es bueno oxigenar a las instituciones, nosotros estamos ahorita, el día de hoy estaremos analizando la propuesta y la verdad es que creo que es una buena alternativa para el Poder Judicial.